La terpesta del Dorado se dirige a la parte del río Curamento, más precisamente a la parte del Chiqueltonal. Si lo logramos ver satelitalmente al embalse, tiene una forma de una Y, eso se debe a todo lo afluente de los miliarroyos que ingresan este embalse viniendo del sector de los valles Cachacuís. Una vez que ingresa al Valle del Herma, toma la denominación del río Huachispas, y es el río que nos acompaña toda esta parte de la navegación hasta el muro de contención. Ya una vez que salen sus aguas a cabo de las turbinas, recién de ahí se cuenta el nacimiento del río Curamento o pasaje Curamento. Les comento algo más. Estas aguas van a desembocar a la provincia de Buenos Aires, pasando por la provincia de Santiago del Estero y Santa Fe, y es conocida como la Cuenta del Plata. Varían las profundidades en este embalse, en esta parte por la cual estamos navegando. ¿Cuántos creen ustedes que tenemos de profundidad? 6 metros. 6 metros. 12 metros. 1,60 metros. 1,60 metros. ¿Cuántos, chicos? 100 nos dicen acá. ¿Alguien más? 12 metros. 12 metros. Bien. ¡Gracias!